Bueno, dime lo YouTube, ¿qué está pasando? Buenos días, muchas bendiciones, estamos aquí ya en la yarda, ya se acabó la celebración, estamos domingo ya, estamos chequeando y aprovechamos que cambiamos mi trailer, entonces cambiamos de carga, la carga que tenía yo se la di al dueño de aquel trailer, porque recuerden que cambiamos trailer allá en Pennsylvania cuando se me dañó The Nightmare, y él me dio la mía, entonces la carga que él cargó en mi trailer yo la voy a llevar y la que yo cargué él la voy a llevar, o sea, él va para Florida y yo voy para Georgia, pero estamos bien, no hay problema con eso, chumaco bueno, Fidel, le mando saludos a un cubanito buena gente, que anda troqueando con su esposo, y aquí vamos a cambiar los silos de las mangueras, que están malos, así que irnos de una vez. Vamos a aprovechar aquí para cambiarla, porque no gusta que estén así, entonces incluso este, también vamos a aprovechar la cámara en un momento, voy a comprar aquí nuevecitos, y más nada, para darle. Un poco de grasa, desde aquí, para el vuelo. Un poco de grasa, desde aquí, para el vuelo. Y ya está. No sé. Y ya está. Y ya está. Como Miranda Soto. Y ya está. 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 Está. Estamos aquí. En un T.A., que llegamos ahora, a ver si. Si es tienen unas lucecitas que me hacen falta, men, porque le puso ahí unas luces en el bumper, la la anta entró, pero. o yo conté mal o les hice más roto de lo normal pero no importa no pero a ver si las había visto en un petro en en virginia voy a ver si si aquí las tienen este a ver no necesitas clicar ahí vamos a ver qué pasa está rico el día pero está un vientecito bien 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 bueno bien bueno está de madre esto aquí también porque aparte de todo eso ya está tan comercializado esto freaking trostos que hay un montón de parking pero tienes que pagar para parquearte ahora mismo son bien pocos los estacionamientos que tienen esta gente aquí para tu parquearte sin pagar que más los que tienes para pagar de verdad que está de madres entonces vale 18 pesos cualquier tengo un petro de esto o un día de madres y dándonos la bienvenida así como están haciendo ahí nos cambia eso no vaya a entrar a ver si ahora que las consigamos vamos a ver qué pasa mi gente bueno mi gente no la tenía así que vamos a ver porque me dice el el hombre ahí de la tienda que que acá en el shop al otro lado donde arreglan los camiones que tienen este esas luces así que vamos a ver mira todos esos parking que están ahí eso eso de allá y todos estos que están acá por ir para abajo todo eso es pagando de verdad que sí la madre esto no porque a veces no es ni por no pagarlo no no es eso pero no uno invierte dinero en estos lugares mucho dice no se baña uno pome uno veinte cosas no pues también no hay nadie que no sea camionero sabe lo que nosotros pasamos para conseguir parking para poder dormir o para poder hacer nuestro reset o cualquiera que sea lo que tengamos que hacer no es duro no pero como nos gusta pues pues pasamos por la dureza llegamos ya al shop ojalá que aquí la tengo porque como llego temprano a donde voy a descargar mañana pues va a irse a la moja bueno no necesariamente conseguimos las que queríamos pero conseguí unas que estaban bonitas también y entonces vamos a hacer algo diferente no ahora la que llega al trópol les muestro pero conseguí esta que tienen el borde aniquilado y la lucecita ambas entonces este no está mal no por lo menos por esa parte para no seguir complicándome la cabeza en cuanto a eso de que si las consigo no las consigo entonces como ya empecé el trabajo no quiero dejarlo a mitad no entonces como llego temprano como les decía al sitio pues y me pongo inventar para entretener y termino de conectar y eso ahora para mostrar mi gente así que no hay por qué frustrarse sólo es buscar soluciones así que va que ya se me ensució todo pero mismo parte de esto a mostrarle ahora mi gente lo que le quiero decir a la luz blanca entonces vamos a reemplazar por ambas así como esta y al otro lado también aquí nos faltó una para aquí y otra para acá entonces aquí le vamos a poner una amba y la piel de allá la ponemos para acá entonces tenemos igual el sistema pero en la esquina tenemos entonces dos ambas sin nada que no se pueda resolver así que vamos para allá vamos a buscar a la niña a desesperar eso es lo bueno es que no hay en carros aquí ni trozos ni nada para estar y la podemos sacar aquí la parte que es más obediente no puede ser esa perra la parte mejor de entrenarlo así no pasa el problema y como ya no se va con nadie puede andar con un perro gigante y ella no no se mueve con nadie ni en que la llamen esa es la mejor parte así que entrenar los perros bien entrenados para que no te guste problemas así que nada ya female ya yo me fanaticado de youtube te vea ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí terminamos con el proyecto. Vamos a ver cómo quedó. Ustedes me dirán. Este video va a ser cortito. Estamos aquí en Marieta, Georgia. Así que ya les voy a mostrar a The Nightmare. Hay un par de colegas allá. Los llegaron después. Los vamos a entregar mañana. En la mañana temprano porque no abren esta gente hoy. Entonces, vamos a entregar. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Esas blancas fueron las que le puse. Me he tirado para ver si se oye bien el audio. No se ve de frente. A completar. Pues estas dos de aquí. Respondieron. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo le puse. Las cinco blancas. Y acá tiene dos amarillas. Una de las amarillas. Traste con trobita. Es mi tres. El traste. Se llama bien las blancas. Entonces, pues le dejé cinco más blancas en este lado. Y cinco blancas en el otro lado. The Nightmare. Ya con su trailer. Ya lo que me falta es pintar el trailer. Y ponerle sus lucecitas. Pero ahí está. El niño. Qué vicente. El niño. Que no hay más nada. Y eso es todo, mi gente. Nos despedimos desde aquí. Desde Marieta, Georgia. Con el caballo. Ahí está. Zumba. Qué lindo se ve, ¿eh? Así que contento. Y aprovecho y le mando saludos a... A Daniel. Eh... Troking, ¿no? A ese coleguita buena gente que está trabajando con nosotros ahora. En la compañía de Gabor. Feliz. Porque él es el que tiene el Whiteheart. De verdad que sí. Que se me pone bien, bien, bien feliz. Así que... Daniel, papá, gracias. Se te agradece mil. Eh... Tú sabes que te hayas contactado conmigo. Para el trabajo y eso. Y... Y para la información y todo. En la que... Te agradeces, hermano. Sé que estás cuidando el Whitehall. Y sé que lo vas a cuidar. Sabes que... Que ese camioncito significa mucho para mí, ¿no? Eh... Es parte de mi historia, ¿no? El Whitehall. Así te lo puse en el comentario de... De YouTube, ¿no? Cuando subiste el video. Y yo respeté. Eh... Siempre, ¿no? Porque mi gente... Y esperé que lo hiciera. Y ahora pues aprovecho y... Y lo felicito, ¿no? Porque la compañía está bien contenta con él. Y de verdad que... Que puedo decirle, ¿no? Así que gracias. Gracias a Daniel. Gracias a todos por el apoyo. Eh... Ya somos cinco mil... Seiscientos y algo. De verdad que sí, mi gente. Recuerdo cuando éramos veinte. Cuando éramos treinta. De verdad que... Que guau. Es increíble, ¿no? Eh... Siempre aparece alguien indeseable por ahí. Pero... Eso es lo de menos. No, no le prestamos atención a esas cositas. Este... Eh... Al contrario. Le prestamos atención a las cosas positivas. A las cosas maravillosas. Y ustedes son positivos. Y de verdad que maravilloso. Han hecho... Debito 305 su canal. Su familia. Y... Y se les agradece. Que más, ¿no? Seguimos echando hacia adelante. Seguimos creciendo y... Y ayudando a la comunidad latina, ¿no? Ayudando a nuestros latinos en los que puedan venir a trabajar. En los que podamos apoyar para que consigan trabajo. En los que podamos apoyar para que saquen su licencia. Así que quisiéramos hacer más, ¿no? Pero pues... Llegamos hasta donde podemos. Y... Permita Dios en algún momento podamos hacer más, ¿no? Así que... Bueno. No es más nada, mi gente. Voy a comerme algo. Voy a sacar la mica. Y a descansar. Aquí abren a las siete de mañana. Son las ocho. De la noche. Así que... Descargar tempranito. Voy a buscarme otra carga. Que ya la tenemos ya lista para... Para mañana. Así que bueno. Se les quiere. Un abrazo. Muchas bendiciones. Y ahí nos despedimos con el Nightbird. Mi gente. Cuídense. Chao.